¡Qué bonito soy! Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, ¡qué bonitos ojos tienen! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear Malagueña, sale otra Besar tus labios, quisiera, besar tus labios, quisiera Malagueña, sale rosa Y decirte, niña hermosa Eres linda No te quisiera, eres linda y hechicera, como el cantor de una rosa No te quisiera, eres linda y hechicera, como el cantor de una rosa Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña, sale rosa Besar tus labios, quisiera, besar tus labios, quisiera Malagueña, sale rosa Y decirte, niña hermosa ¿Eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el cantor de una rosa? Y decirte, niña hermosa Qué. Que. Oh, la. Ok, ok, ok.